¿Cómo estás? Estamos con Alejandra Alemán. Platícanos un poco de tu fundación Niños en Alegría, que tanto ha hecho por la educación en Guerrero y en varios estados de México. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo también te felicito mucho. Me encanta el mundo de Regina. Muchas gracias, Ale. Pues sí, fíjate que ya llevamos 18 años ayudando a los niños de Guerrero a salir adelante de diferente manera. Les hemos hecho escuelas, hemos hecho ya 23 primarias en el estado de Guerrero. Y estamos también apoyando en otras escuelas, cerca de 87 escuelas, en capacitación a los directores y a maestros. Que ya vemos que es la manera como ellos pueden ayudar más a los niños, estando mejor capacitados. Y así apoyar a su salud. ¿Cómo fue que iniciaste esta fundación tan importante y que tanto agradecimiento tengo yo como mexicana? Porque yo creo que con la educación empieza todo para mejorar a nuestra sociedad. Realmente fue una latida de corazón que me fui con un amigo, me fui a una campaña política y realmente vi detrás de las bambarinas, me fui atrás del anfiteatro de Acapulco a ayudarlo a llevar unos ladrillos porque quería construir un salón de clases. Entonces cuando vi esa marginación absoluta y esa pobreza de los niños que estaban sentados en cajas de madera y no tenían techos y ni hablar, ni vaino, ni luz, ni nada. Entonces sí, eso pues me tocó muchísimo el corazón. Y dije, pues si ayudo en algo va a ser para empezar construyendo las escuelas. ¿Y cómo le dijiste a Guerrero que sabemos que es un estado muy rico y muy hermoso y en el cual todos le tenemos cariño, pero también es un poco complicado? Pues mira, mi corazón está ahí, ahí crecí, creo que todos crecimos en Acapulco y está en tercer lugar de mayor marginación y también de excepción escolar. Entonces bueno, obviamente pues hay muchos factores ahí que hay que ayudar. Lo has hecho muy bien y lo has hecho en grande. La verdad estamos muy orgullosos por todo lo que ha logrado tu fundación y sobre todo siendo mujer, todo lo que has avanzado en este tema y que nos aportas al país. Cuéntanos de tus alianzas con otras fundaciones que también te han dado una capacidad de ayudar en otros estados y en otras partes del mundo. Mira, nuestra primera alianza importante fue con MISER. Con ellos hicimos un proyecto muy interesante que se llamaba Todos a la Escuela, en la cual con ayuda del DIF fuimos buscando de casa en casa que alumnos no estaban inscritos en la escuela. Entonces la campaña era Todos a la Escuela y muchos de los problemas o de las situaciones de estas familias es que no habían registrado a sus niños y no tenían acta de nacimiento. Entonces obviamente sin acta de nacimiento no te aceptaron a la escuela. Entonces la campaña fue principalmente buscar a esos niños que tenían esa situación y meterlos a la escuela, aunque tenían ocho años, pues hacer de alguna manera que no perdieran su título escolar. Y posteriormente hicimos alianzas también con Happy Hearts, una muy amiga de nosotros, Petra. Hemos hecho alianzas, bueno, principalmente con la CEP de Guerrero. Todo lo que hacemos obviamente lo hacemos con su apoyo, a veces monetario, a veces no, pero siempre con su permiso y con su apadrinamiento, vamos a decir así. Y bueno, pues muchas empresas nos han apoyado, de las cuales hay unas transnacionales, como MoneyGram, Bancos Extranjeros, Honeyware. Qué padre. Y empresas mexicanas también nos han apoyado. Y como hoy que estamos aquí en una marca del lujo, también nos han apoyado muchas. Y tenemos que estar aquí en México y bueno, es una combinación. Yo te felicito por tu gran convocatoria y por cómo la gente, tú mueves a la gente que de repente dice, ay no, qué flojera una gala y a la tuya siempre van. Y también te quiero decir que siempre te reinventas, porque cada año que la haces es un tema súper divertido. Es tan bastante, ¿verdad? Sí, unos conceptos que nos llaman la atención. Platícanos de la de este año. Pues mira, antes que nada tengo que agradecer a todo mi patronato. Sí. Porque es un buen patronato muy activo, que también son muy creativos y participan de manera muy, muy activa. Y este año se nos ocurrió hacer Fantasy Circus, una fantasía en la que todos tenemos un niño interior, ¿no? Va a ser el Museo del Papalote, que también lo hace muy ad hoc al tema. Y agradecemos mucho a Mauricio Rivera Kirchner, que todo el concepto creativo va a ser de él. Todo esto es posible porque pues todo mundo dona. Sería imposible pagar todo. Entonces también tenemos otra vez a José Cuervo, que es nuestro patrocinador. Y muestra donar también la champaña. Y tenemos pues varios donantes importantes a que lo van a hacer posible. Lo hacen posible, pero van felices la gente. Entonces es una gala muy divertida. Espero que vengas tú, ¿eh? Sí, yo no me la pierdo, por supuesto. Pero es muy divertido ir a... El año pasado íbamos todos disfrazados de charro. Un espectáculo hermoso que te recuerda a las tradiciones de México. Qué divertido que este año sea el circo. Pero siempre es una sorpresa muy interactiva porque la gente participa. Cuéntanos de tu patronato. ¿Quiénes son parte? Porque sé que Rafa Micha... Bueno, está Rafa Micha, está Sergio Berguer, está Yamely Gerardo Chávez, está Claudio Mancuchetti. Tenemos a... ¡Ay, qué horror! Bueno, a muchos que te quieren y que te han apoyado siempre. Sí, o sea, mucho. Mucho, mucho. También tenemos amigos de Nueva York que están ahí, Ana Saucedo. Sí. Los Ramos, Puerto Americano en Ramos. ¡Qué padre! Bueno, no quiero omitir a nadie, pero sí. A cada uno tiene un valor muy especial. Muy bien. A ver, vamos a hablar de cifras porque de verdad estos resultados en 17 años son muy importantes y sobre todo muy motivantes para la gente que quiere empezar una fundación o que se quiere acercar a alguien para ver cómo ayudar en estas situaciones que estamos viviendo. ¿Tú qué nos recomiendas? Y aprovecho este paréntesis porque tu mamá fue una de las primeras que apoyó a mi bebé. ¡Ay, muchas gracias! Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. En su momento me acuerdo que nos fuimos a comer con Marinela. Eso fue con Marinela. ¡Qué bien! Y entonces platicamos un poco del tema y cómo echarle adelante esta fundación, ¿no? Y tu mamá fue una de las principales de muchas cosas. Muchas gracias, le voy a decir. Y estaba en ese momento en el Centro Mexicano de la Conectropía. Exacto. Sí, porque Manolo Arango, que fue todo ese centro tan importante, la puso de presidente y la verdad es que han hecho muy buena labor con ese Centro Mexicano de la Conectropía. Todos en 17 años son muy impresionantes. ¿Nos quieres platicar? Sí, mira, la inversión ha sido muy importante, ha sido de 29 millones de pesos. Esta es una coinversión que se ha hecho entre donantes y también la Secretaría de Educación Pública. Entonces, las escuelas, algunas las hacemos completamente nuevas, algunas las reconstruimos, pero en su mayoría es un proyecto global de seis salones, baños y una plaza cívica, así como un salón de común. Es lo que nos... ¿Y es la primaria? Primaria. Ok. Sí. O sea, y hemos hecho puras primarias. Exacto, porque es una educación muy importante y muy básica de recibir. Sí, sí. Pero obviamente al ver de que hacía falta algo más, no es nada más la primaria. Entonces, por eso hemos caído en la capacitación de maestros. Claro. Entonces, en la que te digo que estamos en más de 80 escuelas, 80 primarias, capacitando a los maestros y a los directores. Está padrísimo. Y nuestro aliado en este proyecto es Telefónica de Movistar, Telefónica de España. Y este proyecto se llama Escuela Lina y lo que se hace es unas laptops, no son laptops, son unas tablets, perdón. Unas tablets que se le han dado a todos los niños y se han precargado a toda la currícula de la primaria y es un apoyo al profesor. Ok. Entonces, tienen esa manera de hacer, uno, conocerla, una herramienta digital. Claro. Tienes más tiempo a complementar su clase normal. Es un ejercicio, dibujos, mil actividades que no es simplemente el libro de clase normal. Por supuesto, no es un gran éxito. Sí, exactamente. Más dinámico y sobre todo más actual. Y muchos niños han podido aprender a leer y escribir porque eso es una gran herramienta que desgraciadamente todavía no la domina en algunas semanas. Dime una cosa, la música tan importante y lo divino que cantan los niños que siempre llegan a la gala y alegran, ¿cómo es? Pues fíjate, yo creo que todo es un ciclo y en la fundación hemos tenido muchos ciclos, muchos beneficios que van y vienen. Por el momento no tenemos ya un coro, pero sí en su momento había un coro apoyado por el gobierno y una de nuestras escuelas tenía ese coro. Pero desgraciadamente por el momento no existe, pero todo es un ciclo. Todo es un ciclo. O sea, son programas que van y vienen y en su momento funcionó muy bien, pero ojalá... Está bastante reativa porque está... La música es un gran elemento como para todo. Exacto, igual el deporte es un gran elemento, ¿no? Que también ahí falta mucho. Y en el deporte sí te apoya, ¿no? ¿Hay algo? No, fíjate que hay escuelas de tiempo completo. Y esas escuelas sí tienen un profesor de actividades físicas, pero no todas las escuelas tienen esas actividades. Entonces, depende. Depende. Sí, depende. ¿Y cuál es, cómo te diré, qué estado es donde tú crees que haya más necesidad, hacia dónde quieres crecer? Yo creo que estamos bien en Guerrero. Estamos muy enfocados en estar en Guerrero. Yo creo que el proyecto de niños de alegría se podría replicar perfectamente, haciendo, no forzosamente con nosotros, sino replicarlo con otra persona que lo pueda aplicar bien. Porque sí es muy replicado. Y ojalá lo hiciera, ¿no? Ok. Sí, pero... Porque hay una gran necesidad en el país, en las comunidades rurales de la educación. Sí. Y eso es una necesidad básica. Yo creo que cada estado se parece, en cierta manera, y la voluntad tiene que estar del estado, porque ellos finalmente, la secretaría, te tienen que abrir las puertas de sus escuelas. O sea, esto es un proyecto, la voluntad de los maestros y de los niños, ¿no? Claro. O sea, no es una imposición. No. Es un proyecto que se hace, se habla con el director, dice, mira, podemos ayudarles en esto, en esto. Sí. Y pues, gracias a Dios, hemos tenido muy buena suerte. Qué buena. Fíjate que ninguna de nuestras escuelas se han asaltado. Ninguna de nuestras escuelas se han cerrado por estas situaciones de los sindicatos. Y hemos tenido, la verdad, un gran apoyo de, pues, al revés, que los niños y los profesores han sido parte de Niños en Alegría. Ha habido una buena sinergia. Sí. Y me encanta el nombre Niños en Alegría. ¿Cómo fue que lo decidiste? Pues, mira, pues, porque te dice todo. Sí, sí, sí. Niños en Alegría es, oye. ¿Sabes en dónde había una, me acuerdo hace muchos años, estás buscando el nombre, ¿no? Y había en Cite du Soleil, no sé si te acuerdas. ¿De Alegría? Sí. Y yo dije algo de alegría, algo con alegría, porque estaba tan bonito. Claro. Y yo dije, bueno, pues, Niños en Alegría. Qué bien. Es un nombre pegajoso que te dice mucho, porque un niño feliz, oye, hace toda la diferencia. Sí. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que quieran aprender a apoyar o que quieran, pues, no sé, ayudar a México en la educación? Este, creo que no, no está fácil, no es todo así. Creo que el problema ha sido que ha habido tantos cambios de programas educativos que cada gobierno cambia cada seis años todo, ¿no? Entonces, no hay un seguimiento, no hay una constancia. Ya la reforma educativa estaba medio aceptada, buena o no, pero ya estaba en camino y ahora otra vez cambiaron todo. Entonces, no hay una constancia, no hay una visión a largo plazo, desgraciadamente. Dicen que la ventaja que tienen otros países, como Corea, como Finlandia, ¿no? Que hay un alto nivel educativo, es que hay una constancia en la educación. También hay una conectividad importante. Y esa conectividad, pues, también falta. Estamos muy rezagados en eso, porque si no hay conectividad, pues, no hay... No hay una secuencia. Sí, entonces, sí, este, hay un tema ahí. Bueno, pues, esperemos que haya una continuidad, porque hay gobiernos que están muy interesados en mejorar la educación. Bueno, personas que no gobiernan. Platícanos de tu gala si queremos ir, ¿cómo compramos los boletos o cómo nos acercamos? Los invitamos, la página web es www.ninosenalegría.org. Lo digo niños porque no hay N. Ok, niños. Y ahí en la página está toda la información. Se puede comprar también el boleto por PayPal o, si no, hablando de la oficina. Y, pues, más que ir a una fiesta, es una ayuda, es un apoyo. Es una necesidad de México el tener amigos que entiendan de qué se trata esto. Y, al mismo tiempo, bueno, vamos a tener una subasta padrísima. Como la de cada año, que siempre son muy interesantes. Como cada año, con viajes y cosas muy lindas de arte y de moda y todo. Alejandra, tienes un sistema de campamentos. Platícanos cómo funciona. Fíjate que sí, es muy emocionante porque este sistema de campamentos apenas salió hace un par de años. Y estábamos viendo que queríamos que los niños tuvieran más habilidades. Y cómo dárselos, ¿no? Montarles estas habilidades. Entonces, hicimos un concurso de cómo escoger un par de niños para darles un premio. Y los primeros campamentos fueron España, con Sandra. Ella los consiguió. Entonces, fue toda la experiencia porque no era nada más ir al campamento. Era salir de su casa, volar a España y estar en Europa tres semanas y viviendo, pues, totalmente una nueva experiencia, ¿no? Entonces, ese fue el primer grupo de campamentos. Entonces, el segundo grupo fue ya nacional, en un acampamento muy padre en San Luis Poposí. Hay que ver. Que es un campamento muy conocido en México, se llama Santa Upsula. Y ahí también los niños tuvieron, pues, para la primera vez, como una cierta sensibilidad en tener el contacto con otros niños que no eran de su cuento. Y después dijimos, bueno, pobres, porque los que se quedan fuera, los que no se sacan, por decir, el premio mayor, pues, se quedan tristísimos. Entonces, ahí hicimos un tercer campamento, que es aquí en Tres Marías. Y ese campamento es para 100 niños. Y hemos podido lograr para 100 niños. Y ya se quedan una semana y muchísimas actividades de que, pues, no lo podrían hacer en sus casas, ¿no? Y se llegan a conocer con otros niños de las otras escuelas de Niños en Alegría. Y también tratamos de darles siempre un taller especial de alguna habilidad, aparte de que hacen todos los juegos, la tirolesa y que es tenis y nada. O sea, corren todo, ¿no? Y fíjate que todavía nos siguen contestando, oye, ¿qué es lo que más te gustó el campamento? Y te siguen diciendo que podemos comer tres veces al día. Eso está fuertísimo. Digo, se me rompe la voz. Porque es horrible, es terrible. Es una marginación que viven estos pobres niños. Y sí, y año tras año les preguntamos y dicen lo mismo. Entonces, pues, ¿cuál es lo que más te gustó el campamento? No, y si no están bien comidos, es más difícil. Es de que puedan estudiar porque necesitan estar nutridos. Pero ahí ves la necesidad que hay, ¿no? Entonces, ya conseguimos hacer dos campamentos. Entonces, este año vamos a tratar de subastar de un tercer campamento. Ay, guau. ¿Y dónde quedan esos campamentos? En Tres Marías. Ok. Por Cuernavaca. Entonces, ¿está cerca? Sí, sí. Se van en camión. Que tarden mucho. Se marean en el camión por la primera vista. Claro. Están en camión más de 15 minutos. Y así es una experiencia. Es toda una experiencia. Muchas gracias. Venos a hacer la entrevista al campamento. Me encantaría. Me encantaría. ¿Cuántas cosas? ¿Sí? Por supuesto que sí. ¿Y algo así? Ale, ¿cómo lo seleccionan? Es una actividad como por destreza, por, obviamente, calificaciones, comportamientos, pero también habilidades, ¿no? O sea, no forzosamente el que tiene 10 y es un santo, vaya, ¿no? Es una combinación. Y también alguna habilidad de ser libre. Claro. O sea, de que yo quiero ir y hay unos que desde el primer de clases se ponen la lista y dicen yo este año quiero ir. No es para todos, es para los de quinto y sexto primaria. Los grandes. Los más grandecitos. Entonces, si hay niños que desde el primer de clases dicen yo quiero ir y hacen todo el año todo lo posible para que se puedan ir. Está padrísima esa motivación. De verdad que muchas gracias como mexicana te lo digo por toda la diferencia que haces en nuestros niños. Muchas gracias. 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 Gracias.